¿Cómo contar esta nota que vamos a presentar? Hay un momento, las personas que han sufrido esta enfermedad, seguramente lo saben, donde la vida te cambia muy fuertemente. Ese momento es cuando te diagnostican una enfermedad que es nada, que es difícil, que además, además, en este caso tiene muy mala prensa, que es cáncer. Esto le pasó a Jimena La Torre. Jimena La Torre es diputada nacional de Juntos por el Cambio por Mendoza, una diputada nacional, que hace dos meses fue diagnosticada con cáncer de mama y a partir de ahí decidió contar todo el proceso que está viviendo en su sitio, en las redes. De hecho, yo he visto fotos de ella, ya rapada, y contando un poquito lo que está viviendo. Jimena La Torre, varias veces tratamos de hacer una nota con ella, o un par de veces, y las veces que tratamos de hacerlo no se pudo hacer porque se sentía mal, porque estaba haciendo, nada, como consecuencia del tratamiento que está haciendo. Jimena La Torre ahora sí está en línea con nosotros. Jimena, muy buenos días. Ernesto Tene Montesaluda, ¿cómo te va? Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Perdón por no haber podido salir antes, pero bueno, son unos días después de la quimio y después se empieza a repuntar el Estado General, así que ya estamos en este proceso de repuntar. A ver, Jimena, empecemos por lo que vos quieras contar. A mí me da ganas de preguntarte por qué decidiste hacerlo público, pero si querés empezar por ahí o empezar por donde vos quieras. Decidí hacerlo público porque por mi profesión, que es mi trabajo, tengo cierta exposición y no voy a dejar de trabajar. Entonces, evidentemente, en algún momento no creo que sea algo que tenga que ocultar ni disimular. Es una enfermedad que estoy atravesando, un proceso de sanación que estoy atravesando. Y mientras pretendo tener la idea lo más normal posible, el organismo propio de la enfermedad, pero ir con mis actividades, mis intervenciones, mi rutina, es un proceso más especial. Y por eso no, en el entendimiento de que no hay nada para ocultar, muy por el contrario, creo que si visibilizamos y hablamos de estos temas, los ponemos en agenda, los ponemos en la discusión diaria de la gente y poder admitir las excepciones centrales que están las vidas. A ver, Jimena, tenemos un problema de audio, me cuesta un poquito escucharte. Vamos a tratar de reconectar, de volver a conectarnos con vos por ahí, por esta vía o por una vía alternativa. A ver si podemos escuchar, porque la historia me importa mucho contarla y quiero que se escuche bien. ¿Puede ser? Hola. Sí, sí. ¿Ahí te escuchás? Ahí te escucho mejor, sí. Bien. Bien, sí, soy yo que no tengo mucha voz. No, no, era un problema de comunicación, pero no importa. Sigamos. Entonces vos decías que lo decidiste hacer público porque vas a seguir trabajando y porque te parece, además, que no es ninguna vergüenza tener cáncer. No, por el contrario. Creo que, a ver, cuando a mí me lo diagnosticaron, lo primero que se te viene a la cabeza, bueno, vos mismo decías, es una enfermedad que tiene muy mala prensa. Entonces, hay tanta información y mucha información desordenada y tenemos pocos criterios para ordenar esa información o para asimilarla, que, bueno, uno se te cruzan un montón de cosas por la cabeza y es hasta, digamos, lo agregivo, la forma en la que uno va recibiendo tanta información o en la que encuentra esa información. Entonces, creo que también es parte de lo que me toca a mí, porque solamente por eso tengo una cierta visibilidad que me da mi cargo, buscar, modificar esto. Porque creo que hay una enfermedad hoy curable, en particular el cáncer de mamá, tengo yo, es una enfermedad de un 95% curable. Todo depende, sí, de la detección temprana y eso depende de los controles y los chiquedos. Entonces, creo que hay un trabajo de concientización que hay que hacer. También hay un trabajo respecto al acompañamiento de quienes ya están transitando los tratamientos de la enfermedad. Así que creo que pueden llevarse por vía totalmente paralela, en mi caso, mi trabajo, que lo voy a seguir haciendo como diputada de la Nación, con esta enfermedad que la veo como una oportunidad también para hacer todas esas cosas que creo que faltan. Porque si bien yo tengo la suerte de tener la comprensión, de tener los tratamientos que necesito para poder salir adelante, poder seguir trabajando, hay muchas personas que no están en la misma situación y es una enfermedad difícil. Entonces, creo que tenemos que ocuparnos. Jimena, vos te enteraste por un control de rutina que tenías cáncer. Sí, así es. Los chequeos anuales ginecológicos que nos piden a todas las mujeres. Bueno, ahí me había apalcado un pito de mi mamá y decidía acelerar el tumor de la ecografía mamaria y ahí empezó el camino de estudios más profundos. Y lo que te dio el estudio es que tenías un tumor, pero estaba encapsulado. En realidad, en mi diagnóstico, hay cánceres que están encapsulados, que están en in situ y otros cánceres que son infiltrantes. El cáncer es infiltrante, pero con suerte solo tengo ese tumor de medicina en muchos más estudios más profundos y en el resto de la mamá y de la otra mamá también, y solo tengo ese. Entonces, se decidió atacar rápido con quimioterapia, que es lo que estoy haciendo ahora, para luego poder operar cuando se reduzca el tumor. O sea que se supone, como vos decís, que en el 95% de los casos la quimioterapia va a reducir el tumor y te lo van a poder extraer y tal vez en ese momento te cures. Así es. Sí, hay muchas técnicas nuevas. La medicina y la ciencia han avanzado mucho. Entonces, hay pruebas específicas para, primero, reducir los tumores y hacer operaciones invasivas también. Porque, bueno, a las mujeres lo primero que nos viene a la cabeza es la maquectomía, que es la excepción directamente de las mamas. Pero, bueno, hay un tránsito antes que también hay que atravesar. Hay muchas otras posibilidades. Y, pegado a una, en este caso, hay que decir, a una maquectomía también, hay reconstrucciones inmediatas. Así que, para acá, mi oncóloga me decía, para cada problema hay una solución. Tanto para los efectos de convaria en la quimioterapia, como para las distintas situaciones que se pueden ir presentando. Lo importante es tener el asesoramiento, la comprensión, el diagnóstico. Jimena, cuando vos te diagnosticaron, vos empezaste la quimio muy rápido, ¿no? Sí. ¿Y cuánto hace que estás haciendo quimio ahora? Empecé la quimio a principios del mes pasado, a uno de cada 21 días. Así que el jueves pasado hice la segunda, tengo que hacer seis cada 21 días. Y, bueno, después vine la cirugía. Este, ¿y los pronósticos son positivos, son buenos? Sí, los pronósticos son buenos. Como te digo, hay drogas específicas para curar el ánimo. Y decime, ¿y qué efectos tiene sobre vos la quimioterapia? ¿Te produce cansancio, náuseas, esas cosas? Por suerte, náuseas no he tenido. Sí, sí, cansancio y mucho dolor de cuerpo, que ataca. A ver, la quimioterapia es, a ver, las drogas, según el caso, según cada una, matan células malas, pero también matan células buenas. Entonces, los efectos secundarios están relacionados con esos efectos negativos que tienen que matar las células buenas. La caída del pelo, por ejemplo, es uno, pero también de la misma forma se afectan las células del sistema digestivo, de la piel, de no dolores de cuerpo. Son unos días igual luego de cada aplicación y después poco a poco... Va aflojando. Sí, sí, hasta estar dos días antes, un día antes de hacer la quimio esta, estaba como si nunca me hubiesen hecho quimio. Jimena, ¿y si tuvieras que, de todo esto que estás viviendo, porque me imagino, como vos decías, que tiene efectos sobre cómo vos ves la vida, cómo la veías antes, cómo la ves ahora, cómo imaginabas el futuro, cómo lo imaginas ahora, cómo percibías a los otros seres humanos antes, cómo los percibís ahora, etcétera. Si tuvieras que decir algo para quien está escuchando que o está padeciendo una enfermedad como la que vos tenés, o tiene miedo de hacerlo, o tiene un familiar que la está padeciendo, ¿qué compartirías con ellos? Bueno, sin dudas yo elijo pensar que esto es un aprendizaje, que es una oportunidad, como decíamos, para ver desde otra perspectiva la vida que tenemos y la vida que queremos. No me pregunto por qué me tocó a mí, sino para qué me tocó a mí. Porque nos puede tocar a cualquiera, nadie está exento, todos somos vulnerables a estas, como otras enfermedades, la diferencia está en las posibilidades y en los recursos de afrontarlos y salir exitosos. Entonces, bueno, de eso creo que hay que trabajar. Pero a quienes están atravesando, como estoy atravesando hoy, este proceso de curación, hay días buenos y días malos, todos lo sabemos, pero creo que hay que enfocarnos en lo positivo y sacar las puertas de ahí para minimizar los efectos de coronavirus que sean un poco más duros, siempre teniendo la convicción de que esto es un paréntesis, una realidad, es un momento que vamos a atravesar, yo a casar. Y con respecto a los familiares, la convicción es muy importante, de los afectos de la familia, de los colegas, la convicción, porque quienes están atravesando esto, como me pasa a mí, creo que lo que no queremos es abandonarnos desde la vida anterior, como estábamos antes de este diagnóstico. Entonces, la convicción para poder seguir adelante con fuerza y con la mayor naturalidad posible es muy importante. Jimena, nada, te quería mandar un beso y desearte suerte, que todo salga bien y nada, y agradecerte la nota. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, estoy muy bien. Muy bien, ¿estás en Mendoza ahora? Sí, estoy en Mendoza, espero ponerme bien fuerte para el jueves y estar en la sesión de especial que hemos convocado desde la posición. Muy bien, te mando un beso y gracias. Un beso, chao, chao. Jimena Latorre, diputada nacional de Juntos por el Cambio, fue diagnosticada hace dos meses de cáncer de mama y va contando todo su proceso, no solamente en las redes, sino también en algunos medios que la entrevistamos. Es una forma de contar estas historias, es una forma de decir varias cosas. Una de ellas es que es muy importante el diagnóstico temprano de estas cosas. Cuando la gente tiene fiaca de hacerse una colonoscopía o de hacerse un análisis de cómo están cualquier lugar del cuerpo, ginecológico, intestinal, etc., o incluso análisis de sangre, se está equivocando. Es muy importante porque realmente si las cosas se toman a tiempo, se salva la vida y se sufre muchísimo menos. Y la otra también visibilizar, decir que se hablen de las cosas sin tabúes porque también durante mucho tiempo ni la palabra se podía pronunciar y entonces encima de lo que uno estaba sufriendo o lo que una persona estaba sufriendo, tenía que esconderlo. Y tenía que esconderlo y avergonzarse lo que tenía en lugar de poder compartirlo de una manera mucho más relajada y también decir que es una pelea, no una sentencia.